Es Diego Rodríguez y venimos aquí al Congreso a entregar unos reconocimientos por la gran labor que hicieron en su legislatura, los diputados, ya que se endeudaron muchísimo e hicieron muchas faltas a su servicio. Al parecer se dedicaron a servirse y no a servir como es lo que normalmente deberían de haber hecho. Que pretendíamos entregárselo al presidente de la mesa directiva, los reconocimientos de fracción a los presidentes de fracción y en el caso de la mención honorífica a Raúl Vargas por ser presidente de la Comisión de Administración, que creo que fue la que más dio de qué hablar durante esta legislatura. Destacamos puntos como la imposición de Felipe de Jesús Álvarez Ibrán en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el incremento irracional en la nómina del Congreso, que la verdad de febrero aproximadamente a la fecha subió en un 145% la nómina. Es decir, con los problemas económicos que ya tiene el Congreso.